¿Cómo es que hablamos arrogante? ¿Por qué dicen, no vale la pena servir al Señor? ¿Qué sabemos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué andamos enlutados en presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados. A los impíos les va bien. Tientan a Dios y quedan impunes. Entonces los hombres religiosos hablaron entre sí. Y el Señor atendió y los escuchó. Ante él se escribía un libro de memorias a favor de los hombres religiosos que honran su nombre. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es lo que nos suele pasar, ¿verdad? Es la teología de la retribución. Porque ñandé ya lleva el que hizo el mal, hemos pecado y por lo tanto somos castigados por el Señor. Pero sin embargo, ¿cómo va a decir otra cosa? ¿Cómo va a decir que hay ñañitea? ¿Cómo va a decir que hay puestea? ¿Cómo va a decir que hay puestea? Estos que son corruptos. Pero sin embargo, parece que les va bien. Tienen mucha plata. Viajan de aquí para allá. Están en el lujo. Están en el derroche. Mientras hay otros que no tienen que comer. Viven en la miseria, en la pobreza. Porque oñemondapay yubicuera, por falta de moral, está la aboganeja, está la corrupción. Y entonces ahí es justamente que uno se hace la pregunta y Malaquía se hace la pregunta. El pueblo se hace la pregunta. Y entonces decimos, ¿qué es lo que va a suceder, Señor? ¿Cómo puede ser esta realidad? Y ahí viene la respuesta de Dios. Me pertenecen, dice, como bien propio el día que yo preparo. Me compadeceré de aquellos que verdaderamente están sufriendo. De aquellos que buscan, sobre todo entonces, la honestidad y el amor. Queridos amigos, esta es la promesa de Dios. Es decir, ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y hay epitazona. Y tenemos que crecer en los valores y en los principios de Dios para que podamos traer el reino de Dios en medio de nosotros. En la medida en que nosotros, cada uno de nosotros, crecemos en los valores de Dios, ciertamente que el reino de Dios se puede hacer realizar para todos. La equidad para todos. La igualdad para todos. Pidamos esta gracia hoy especialmente para nuestro país, para nuestro Paraguay, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.